¡Hola y hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, yo soy Mailea y estamos otra vez aquí en Cartoon of Bambam, pero en Roblox y acaban de agregar esta cosita, este monito creo que es del creador, no estaba antes y es que han salido tres nuevas formas, vamos a la sala de morfos para que se las muestre y están por acá, vean, tenemos al último de los personajes de Cartoon of Bambam que es Stinger Flying, que era el personaje secreto de color naranja y es el que nos estaba faltando, pero no nada más, eso chicos, han agregado a dos Fireball Friends aquí, algo muy curioso porque se parecen bastante a ellos y se trata de Blue y de Green, tenemos a dos, así que vamos a ir por ellos, pónganse cómodos porque vamos a comenzar, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su hermoso y preciosísimo like, vamos a ir hacia la habitación secreta, la habitación morada porque por fin la hemos abierto, aquí está Blue, Blue amigo, compañero en un momento vas a ser, oh también está Green, vamos a ir aquí a la habitación morada porque ya podemos pasar, ayer recuerdan que se los mostré y no pudimos accesar, era una habitación totalmente vacía, pues ya no, esto ha cambiado, también conseguimos a Bambam, a Bambalina, a Jumbo Josh, a Capitan Fields y a uno de los favoritos que es Opila Beer y ahora sí chicos, vamos a entrar al cuarto, así que vénganse por acá y aquí parece que está, está un amigo cerdito, está Piggy pero sin ropa chicos, ok, está la habitación secreta que es igualita a la del juego, tenemos un chorro de computadoras que como les digo yo siento que este es un cuarto de seguridad, lo único que no veo por acá es el ticket, el ticket del avión, no, no está por ningún lado, pero nuestro personaje secreto, nuestro sexto personaje está por acá arriba, vean, en la lamparita que está acá arriba, a ver, vamos a alejar un poco la cámara, vean, ahí está, no sé si lo alcanzan a ver, está nuestro personaje, quiero verlo aquí, perfecto, así que lo único que vamos a hacer es dar click, vamos a tocarlo y nos han dado nuestro emblema y ahora sí, vámonos a la sala de morfos porque me lo quiero probar ahora mismo, es el sexto personaje que nos estaba faltando, que es Stingler, que es Stinger Flying y vean, ahora sí, por fin tenemos a este personaje que ni siquiera lo habíamos visto en el juego original, pero aquí en Roblox ya lo tenemos y somos como una especie de medusa, un calamar medusa raro, no lo sé, oh chicos, esto se siente bastante cool, la verdad es que me está gustando un montón y ahora vamos a ir por los dos nuevos personajes secretos, uno de ellos es Blue y el otro es Green y en el juego original no podemos salir, siempre me pregunté que había en la parte de afuera y es que no podemos salir por ahora, pero aquí en Roblox claro que sí y qué esperaban ver fuera del Kindergarten, pues el estacionamiento, así que no es muy, no es algo muy espectacular, pero está bastante chulo, por aquí vean de esta jardinera está una coronita y esa obviamente es la coronita de Blue, así que hay que dar click perfecto, ok, emblema desbloqueado, encontraste azul, creo que sí nos los vamos a probar de una vez, ok, nuestro amigo Blue, oigan qué bonito está, está muy cute, de hecho el juego es muy parecido a los mini hoogies, cuando encontramos a todos esos mini hoogies y era tan, tan divertido, like si tú los encontraste todos, al igual que Chuu y vamos con Opila, recuerden que ahí les voy a dejar el enlace del video donde conseguimos a todos ayer y llegamos a este lugar, a esta pues no sé qué es, como escuela, laboratorio, casa, vayan haciendo sus propios, sus propias conjeturas, porque yo no sé qué es esto, pero ok, vámonos por acá atrás y vean, si nos subimos aquí al arbolito, allá arriba se ve green, así que podrías obtenerlo dando click solamente, vean, aquí está green damos click y lo tenemos sin ningún problema, pero también podemos subir hasta él, que es lo que vamos a hacer ahora y simplemente nos vamos a venir más por acá vamos a venirnos a los arbolitos que están por acá atrás subimos muy bien, y por aquí, por aquí hay una escalera secreta que nosotros no vemos, pero ahí está, vean ahí ya se nota perfectísimo, y subimos para caer del otro lado y ahora sí llegar hasta green, lo quiero ver más de cerca, y vean ese mini green es como si fuera un peluchito, así que vamos a dar click y encontramos a verde vamos a la sala de morfos y tenemos por acá, ¿saben qué? ¿cuáles son los personajes siguientes? ¿cuál creen que van a ser los siguientes personajes? porque aquí tenemos dos espacios vacíos así que déjame en los comentarios a quién te gustaría ver en este juego qué forma te gustaría ver aquí y te voy a mandar un saludito media especial en el siguiente video y ahora sí, vámonos para el lobby porque quiero ir al cuarto secreto pero con green ¿qué les parece este green? este green está como un poco apenado miedoso, tímido tiene sus manitas aquí al frente ¿qué te pasa amigo green? y ahora sí, tenemos a todos los personajes completos de Garden of Bambam inclusive tenemos dos extra un bonus tenemos a green y a blue chicos, así que like por eso nos vamos a despedir del video espero que les haya gustado un montón recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificación y dejar su hermosísimo y precioso like yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente bye bye